Ha vuelto a suceder Y juré no volverlo a hacer Tres botellas a mi lado Indican que fallo otra vez Y ese dolor en mi cabeza Me hace pensar más en ella No era la mejor manera De calmar mi obsesión Necesito olvidarte Fue a punto de odiarte Pero nuevamente el viernes Me traiciona la razón Porque nada es suficiente Si estar mal es lo de siempre Seguiré mezclando ganas con alcohol Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Que tu recuerdo me atraviesa Y me hace enloquecer Hoy te busqué otra vez Mi mundo está al revés Estoy borracho y no tengo miedo a caer Solo fui víctima de la ocasión Soy un conjunto de errores Que no tiene solución Por debajo del promedio Puedo ser un perdedor Cuando miro al espejo Aparece ese huevón Necesito olvidarte Fue a punto de odiarte Pero nuevamente el viernes Me traiciona la razón Me traiciona la razón Porque nada es suficiente No tengo miedo a caer Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Y aunque lo intente nuevamente Siempre vuelve a suceder Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Estoy borracho y no tengo miedo a caer No lo puedo entender